Hola a todos Este es un nuevo video para el canal De... Flájera Eterna obviamente No, que va a ser de pelo flow Se trata de Clash of Clans No he subido videos desde hace mucho tiempo Así que por culpa de eso Cuando termine de grabar este Voy a grabar uno de Minecraft PE Bueno, comencemos Clash of Clans Clash of Clans Clash of Clans Clash of Clans La Royal también no me ha llamado mucha atención Pero va a ser mas tarde Oca Aaaaah Clash of Clans Clash of Clans Cargar Clash of Clans 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 Se me llevó el elixir. La preciosa. La vengala. Formar un ejército. Como ustedes ven, no hay un ejército apenas en el nivel 3. Muy pronto, muy pronto subiremos a... subiremos al 4. 4. 4. 5. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 3. 2. 1. 2. 2. 2. 7. 7. 7. 9. 9. 9. A ver, si le voy a agregar unos barrojes. Bueno, nos esperamos. Este campanito se me va a llenar. Otro campanito. Otro campanito. Tengo lo que quería. Paz. Paz. Ta lleno. O la. Marte. Tolito. Gracias por ver el video.